Hola a todos los oyentes de Guía para no ser un zombi. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Nos adentraremos en un mundo fascinante y a veces inquietante. La biotecnología y la bioingeniería. Prepárense para explorar los riesgos asociados con la manipulación genética y la creación de nuevos organismos. Comencemos. Introducción a la biotecnología y bioingeniería. La biotecnología y la bioingeniería son campos de la ciencia que se centran en la manipulación de organismos vivos y sistemas biológicos para desarrollar tecnologías y productos útiles. Estos incluyen la modificación genética de plantas y animales, la producción de medicamentos y vacunas y la creación de biocombustibles y materiales biodegradables. Riesgos de la manipulación genética. Si bien la biotecnología ofrece muchas promesas y beneficios, también conlleva riesgos significativos, especialmente en lo que respecta a la manipulación genética. Contaminación genética. La liberación de organismos genéticamente modificados, OGM. En el medio ambiente puede provocar la contaminación genética de especies nativas, lo que altera los ecosistemas y amenaza la biodiversidad. Efectos imprevistos. La modificación genética puede tener efectos imprevistos en los organismos modificados, como cambios en su comportamiento, fisiología o interacciones con otros organismos. Creación de superpatógenos. La manipulación genética de microorganismos puede dar lugar a la creación de superpatógenos con resistencia a los antibióticos o capacidades de propagación más eficientes, lo que aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas. Uso malintencionado. La tecnología de edición genética podría ser utilizada con fines malintencionados, como la creación de armas biológicas o la modificación genética de humanos con propósitos eugenésicos. Ética y regulación. Ante estos riesgos, es fundamental abordar cuestiones éticas y establecer marcos regulatorios sólidos para guiar el desarrollo y la aplicación de la biotecnología y la bioingeniería. Principios éticos. Principios éticos. Promover principios éticos como la precaución, la responsabilidad y el respeto por la vida y la biodiversidad en la investigación y el desarrollo de tecnologías biológicas. Gobernanza global. Fomentar la cooperación internacional y el establecimiento de normas y regulaciones comunes para garantizar un uso seguro y ético de la biotecnología a nivel mundial. Participación pública. Involucrar a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la biotecnología y la bioingeniería para garantizar que se consideren diferentes perspectivas y preocupaciones. Perspectivas futuras. A medida que la biotecnología y la bioingeniería continúan avanzando, es crucial abordar estos riesgos de manera proactiva y responsable. La innovación en estos campos tiene el potencial de transformar nuestras vidas de manera positiva, pero también conlleva importantes responsabilidades y desafíos éticos. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los riesgos asociados con la biotecnología y la bioingeniería. En nuestro próximo episodio continuaremos nuestro viaje investigando otro aspecto crucial de las catástrofes tecnológicas, armas nucleares y radiación. No se lo pierdan. Hasta la próxima.